D1, no, el mejor de tres Traeamos golpes, ahora sí Debo venir la derrota No hay en el stick Cuidado, empujamos Tatequinesis dura demasiado la torre Chispitas Es como para comprometer al otro jugador Simplemente, tengo que A ver, fallado el rey Intercambio, el tercero, cuidado Andresi, que te puedes morir Fuego pérrico, el primero Andresi El 1-0 ante Chispitas Ojo, dismember en rango de torre Con cuidado, fortifica Muy bueno, nos damos media vuelta A ver, el hug, la torre Se va a morir Primero, Chispitas First Blood Para No Body Primero, Chispitas